¡It's nothing, you broke! ¡Qué grande! ¡Qué grande! A ver… Eh, qué grande chiquibay, eh. Volvemos a perder en Shotaoos. Por favor, por favor, por favor. Es que qué tristeza. Los porcinitos, tío, por favor. Va, tío, que nos salga algo, porfa, porfa, una. Dame una. Lo que pasa, luego… Gente, también os digo, luego pienso en Spursito y me siento un afortunado. ¿No os pasa que a veces sientes que te quejas por lujo? O sea, yo pienso en, joder, ojalá ganemos algo algún día. Luego pienso en Spursito y digo, ¿quién soy yo para quejarme? ¿Sabes? ¿Quién soy yo para quejarme? Pienso en, yo qué sé, Grefg, por ejemplo. Grefg le ha ido muy mal en la Kings y la Kings League. Le ha ido muy mal en el último split o a Perchita. En los chicos, sobre todo. A las chicas le fue muy bien. Esa faltada… No, no, esa faltada, no. De que digo que hay gente en la Kings League que yo me quejo por haber perdido en semis en penaltis o con los chavales en… También en penaltis, en cuartos. Y luego hay gente que no ha podido llegar tan lejos. Y digo, joder, tío. ¿Yo quién soy para quejarme? Gijantes, por ejemplo. DJ Mario, por ejemplo. Iker Casillas, por ejemplo. ¿Sabes? Y digo, ¿por qué me quejo yo así? ¿No? Bueno, mal de mucho… Vídeo de guardiános muy tope. Se ha puesto de moda tal vez este vídeo de los eslas de hace dos años. Baby, baby, baby. Camino vagando, ando buscándote en la calle aunque muy mía no queda nada para atrás. Baby, 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 baby. ¿Sabéis por qué tengo buen recuerdo de este día? Camino vagando, ando buscándote en la calle aunque muy mía no… Yo este día, gente, venía de comentar a Finetwork Hoy en España. Acabábamos de empezar el proyecto y empezamos la liga 3-0 ganando. ¿Os acordáis? 3-0, además, fácil, ¿eh? Fácil. Y venía… Buah, venía con la crecida de mi vida, tío. Empezamos el proyecto 3-0 ganando. Fui a los Eslan, gané como cuatro. O sea, fue increíble. O sea, era una época de… El primer COI de la historia. Acabábamos de presentar COI hace un mes aquí en los Eslan. Esto era 20 de enero en Barcelona de 2022. Buah, iba con toda la crecida. O sea, empezamos entrenando bien, 3-0. Luego fuimos mal, luego fuimos bien, luego entramos en playoff, perdimos en cuartos de final. Bueno. Bueno. Llego a casa después de pasar el día más agotador de mi vida. Mi padre que lleva ocho horas en el sofá. La basura. Es verdad, ¿eh? Suele ser al revés, igualmente, ¿no? Eso. A ver. ¡Nooo, hostia! ¡Cabrón! ¡Cabrón! Ya no se hace, ¿no? Lo del coche amarillo. No sé por qué, no quiero darte la oportunidad. ¡Fail! ¡Haces que me motive! ¡Fail! ¡Fail! Y me provoca sin necesidad. ¡Fail! ¡No, pero no! ¡I am evil! ¡Stop laughing! ¡Fail! ¡Fail! ¡Som god! ¡The test of good manners is patience! ¡Stop! ¡Stop! ¡Let's get us going! ¡Victory awaits! ¡Break their ranks! ¿Qué cojones es eso? ¡DOMATIA! ¡Pero! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lo han hecho muy bien! ¡Lo han hecho muy bien! ¡Lo han hecho muy bien! ¡Son muy buenos, joder! Tío, que este gol se lo metieron para eliminarle ¡Y se la pela! ¡Qué pena! ¡Todo jodido! ¡Todo jodido! ¡Hostia, qué pena! Y luego, aquí acaba el directo y Spursito dice… Chicos, que no se ha dado, ¿vale? Gente, nos vemos. ¡Chao! ¡Va, os quiero! ¡Ya se dará! ¡Chao, chicos! ¡Chao, me voy! ¡Bueno! ¡Qué golazo, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Pobre! ¡Pobre Spurs! Creo que se iban a descansar unos días, ¿eh? ¡Muy bien, muy bien! ¡Lo han hecho 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 muy bien! ¡Son muy buenos, joder! ¡Pobre Spursito! ¿Qué me caes, Spursito, tío? ¿Tú eres tonto? Eh… ¿Tú eres tonto? No, eso es real, ¿eh? Si alguien no entiende, que pregunte algo. Preguntas algo y le tocan los cojones. De 5 no rendís, de 8 no rendís, de 10 no rendís… ¿De qué carajo rendís, pedazo de perro? ¡Bobo! Si te pagaran por agarrar la pelota, enganchar y tirarla a la mierda, serías el jugador más exitoso de la historia. Siempre fuiste un limitado, un perro y sobre todas las cosas, un terrible hijo de puta. Gracias a vos, siento que todavía puedo ser jugador de fútbol. Siento que se entrena o llego. Sorete. ¿Qué carajo te pasa? InSoury. Me río, pero… Hay padres que se pasan, ¿eh? Que se pasan cuatro pueblos. A uno en la Prince Cup se le va la olla, ¿eh? Soy un pinche. Hueva loca que me da chiche. Lo matando y tú mirando a la plicha, ¡yeah! No me te cabras, a la mami chiche. ¿Cómo has remontado el 3-0? Y eso, vamos. ¿Cómo has remontado el 3-0? ¿Cómo has remontado el 3-0? Bueno, yo sabía que con Giante, pues que Giante, Noble y Globo se podía ganar fácil. Lo complicado iba a ser con el Spambri y bueno, por un error del rival pues he podido ganar. Y yo sabía que… Eh… 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 Royal Giant and… Eh… The Globo… Miner Globo… Eh… It's more easy and… The last deck is more difficult, pero… He can… Black win. Bueno, oye, oye, no está tan mal, ¿eh? Oye, no está tan… Oye, no está tan mal, ¿eh? La mano… Por eso cuando llega… La mano… La mano… Le pido un canto.. Si me lo da, ah, 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 ah… ¿Qué cojones es esto? Pero… ¿Qué canción es esta, gente? La mano… Por eso cuando llega… Se queda, ah, 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 ah… Le pido un canto… Si me lo da, ah, ah… ¿Qué canción es esta? A ver… Por eso, cuando llegas a quieta… Por eso, cuando… A ver… Por eso, cuando llegas a quieta… A ver, por eso, cuando… Oye, ¿qué está pasando con esta serie, por cierto, gente, con este anime? Quiero parar de ponerme el anime este. A ver… No me acordaba de este tema. Dicen que le meto violenta. Dicen que me odia, pero nunca la nena se… Aunque tengamos mil problemas por el sexo, baby. Pero nana… Otro, y voy a meterte todo esto. Nadie me lo… Nana, mucho hablar así. Adiós, ayúdame. Adiós. 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 En algún momento. Es una leyenda, Jute. Va a ser una leyenda, Jute. ¿Cómo me acabas de invitar cuando te tengo bloqueado? ¿En la lista de bloqueados? ¿Qué? Tu puta madre. ¿Cómo me acabas de invitar cuando te tengo bloqueado? ¿En la lista de bloqueados? ¿Qué? Tu puta madre. Yo, de verdad, lo de Agustín es su adecuera. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Just stop me crying, it's a son of a times.